Filas interminables son el panorama que se encuentran quienes necesitan reportar su auto en muchas gasolineras de la ciudad boliviana de La Paz, pese a que el abastecimiento se recuperó hace días después de haber estado racionado por los problemas para que llegaran gasolina y diésel desde una refinería bloqueada a pocos kilómetros por los conflictos en que sigue inmersa Bolivia. Los camiones cisterna pueden bajar con relativa normalidad desde la vecina ciudad de El Alto, en el altiplano, para abastecer a La Paz donde les esperan filas eternas de vehículos que en algunos casos llegan hasta cinco o seis cuadras. Los populares minibuses en que se mueven cada día los paseños y los taxis que surcan sin descanso la ciudad ya pueden abastecerse sin límite, al contrario de días anteriores, cuando la cantidad permitida era de 26 litros por valor de unos 14,50 dólares. Los conductores se quejaron de que con esa cantidad no podían completar un día de trabajo, pero ahora que ya no hay límite aún se registran gasolineras sin combustible o que se agota pronto ante la demanda desbordada con la esperanza de que se vaya normalizando. Muchos conductores pasan la noche a la espera de los camiones cisterna que traen los carburantes desde la planta de Sencata en El Alto, donde la semana pasada se registraron graves incidentes. Pese a que el límite de compra ya fue levantado para vehículos, se mantiene la restricción a la venta en bidones o tanques de combustible. Bolivia pasa una grave crisis desde el día después de las elecciones del 20 de octubre, cuando comenzaron las denuncias de fraude a favor de Evo Morales.